Bienvenidos a un nuevo video, un poquito de contexto antes de empezar. En el video voy a hacer referencias a que antes lo intenté, o que algo pasó antes, o que etc. Es porque cuando estaba jugando myhouse.wad las primeras veces, se me corrompieron las grabaciones, así que no quedó nada. Sí tengo el cuarto intento, y el intento que sí importa, que es cuando empiezo a darme cuenta de lo que se trata el WAD. Así que por lo menos tengo lo más importante. Pero era nada más eso, para hacerles saber que si me escuchan mencionar algún intento anterior o algo por el estilo. Es porque lo intenté varias veces antes, dos o tres, y esas grabaciones por algún motivo no funcionan. Así que era eso nada más. Muchas gracias, y espero que disfruten el video. Vamos a intentar de nuevo. Porque... Creo... Puede ser que me hayan trolleado, ¿no? Me hayan... No sé, no sé. O sea, el mapa está bueno, ¿eh? No me malinterpreten, me gusta. Pero... No... No veo que es lo... Está bueno el mapa, en serio, no quiero ser... Pero no veo que es lo impresionante, lo wow, lo... No estoy entendiendo... Hay algo que no estoy viendo. Evidentemente... O... O están... O todo el mundo se puso así por el mapa de una casa. Que está bueno, repito, pero no sé si es para tanto. Hay algo... No, hay algo que no estoy viendo. No, poste, hay algo que no estoy viendo, de verdad. Tengo que... Voy a darme una oportunidad más. Voy a pasarla una vez más a ver qué pasa. Pues no puede ser. Estoy haciendo todo lo que me pide el mapa. Capaz ese es el problema, que estoy haciendo todo lo que me pide el mapa. Capaz tengo que... Afrontarlo de otra manera, no iré... Puerta por puerta. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Voy a abrir todas las puertas. Onda... Todas las llaves. Y voy a dar una vueltita más. A ver qué me... Si cambia algo cuando abrís todas las puertas. O alguna cosa de esas. Es lo que se me ocurre ahora. Capaz el que... El que lo pasó y encontró lo que estoy tratando de encontrar yo. Va a pensar que es una boludez o... Uff. Ah, bueno. No me dio tiempo. No importa. Vamos a intentar de nuevo. Decía, no, bueno. Que capaz el que ya lo pasó y sabe lo que pasa. De pensar que es una boludez, pero... O estoy quedando como un revoludo y me retrolearon. Y era efectivamente el mapa de una casa. Y estoy perdiendo el tiempo rejugando el mapa de una casa. Una y otra vez. En tal caso... Hay que putear a Antumarín. Pero... Lo voy a pasar una vez más. Voy a hacer eso que digo. Voy a abrir todas las puertas de las llaves. Y voy a volver. A ver si cambió algo. Si se abrió algo secreto o alguna cosa de esas. Porque no me explico... ¿Por qué estaban todos tan impresionados con esto? Insisto. Que no se me malinterprete. Me gusta el mapa. Pero no sé si era para hacer tanto quilombo. Oh, myhouse.wad. Lo tenés que jugar ya. No sabés lo que es. Mensajes así me mandaban, boludo. O sea... Me trolearon. Básicamente. Pará. Vamos a... Vamos a... Antes de adelantarnos vamos a hacer eso. Para mí... Algo tiene que pasar. Yo voy a abrir todas las puertas. Algo tiene que cambiar. Si no... Efectivamente me trolearon. Y este video quizá nunca vea la luz del día. Pasa que no quiero... Si de verdad hay una sorpresa... No quiero buscar un video de myhouse.wad y spoilearme todo. ¿Entendés? Por eso también estoy atrapado en la supuesta troleada. Porque no puedo ni siquiera confirmar si esto cambia o no. Bah, no es que no puedo. No quiero. Porque si llega a haber una sorpresa me la voy a arruinar. Por ahora el plan es ese. Vamos a pasar todo. De nuevo. Y al llegar al final... Ay, joder. Al llegar al final vamos a... A volver. A ver qué pasa. Si es que pasa algo. Si no cambia nada... Bueno... Evidentemente tengo que eliminar el video. Bueno, lo subiría. Lo subiría como... Miren, me retrolearon con house.wad. Y no mucho más. ¿Dónde era? Ah, acá. Ok, entonces lo que yo... Pasa... Es una boludez esto. Porque algo me van a decir. Yo voy a abrir acá. Y voy a volver. Pasa que la segunda vez que lo pasé yo vi que si cruzas... Como que no te deja volver. Entonces no quiero... Vamos a dejar así. Vamos a dejar como que abrimos. Y volvemos. Porque capaz hay un trigger ahí o algo. Y... Vio como es. También está la posibilidad que no descarto de que esto es el mapa. Y... Bueno. Me han trolleado. ¿Verdad? Yo no me voy a rendir hasta que encuentre lo que... Se supone que tengo que encontrar. No sé. Me voy. Es que no sé qué más puedo hacer. Otro día voy a intentar de nuevo. Creo que no tenemos imagen todavía. Había. Había un problema. Eh... Resulta que en el zip... Ah, no en el zip. En la carpeta de Google donde está la descarga de myhouse.wad... Estamos grabando, ¿no? No quiero... Ah. Ok. Estamos grabando. En la carpeta de Google donde estaba myhouse.wad había otro archivo que se llama myhouse.pk3. Yo creía que eran lo mismo, pero hay una considerable diferencia de tamaño. Creo que myhouse.wad pesa 3 megas. Y myhouse.pk3 pesa como 60 y pico. Casi 70. Así que supongo que... De lo que todo el mundo está hablando está en myhouse.pk3. Eh... Veremos. Por ahora estoy un poco más... Eh... Alejándome de la teoría de que es una troleada. Y que simplemente estaba jugando el archivo incorrecto todo este tiempo. Vamos a ver si esto es así. Ok. Tardó en empezar. Disculpen. No sé si se habrá visto en el video. Eh... Sigue grabando, ¿no? Sí. Perfecto. Eh... Ok. Espero que no haya salido. A ver. Bueno. Eh... Me parece el mismo mapa. Eh... No quiero... Apresurarme, pero... Parece que es el mismo mapa. Oh, shit. What the fuck? Voy a revisar la grabación. Están como chiquitos los monstruos. Los demonios, perdón. A ver, pará. Eh, 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 eh. Pará, 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 pará. Dungai no es tan alto. A mí no me jodas. Estoy jugando esto hace... Treinta putos años. No es tan alto Dungai. Ahí ya hay una diferencia considerable. No, sí. Dejame, joder. Mirá lo que es este Pinky, boludo. No, no, no. Dungai no es tan alto. Eso ya es la primer diferencia... La primer diferencia considerable. Capaz es una boludez, viste. Estoy haciendo... Lío por cualquier cosa, pero... Me suena a que... O sea, un cambio es. No sé si es importante o no. Si tiene algo que ver o no. Pero un cambio es. Voy a bajar un poquito el volumen. Ahí está. Porque el Pinky me está dejando sordo. Ah, pero el juego no se va a escuchar. Voy a subir un cachamato. Ah, sí. Las llaves. Está un poco más lagueado que de costumbre. Espero que en el video no se vea tan mal. Pero por qué está tan lagueado, amigo? Bueno. Ah, debería estar prestando atención a más diferencias, ¿no? Oh. Estoy gastando escopeta en... Está gastando escopeta en... En... Zombies con pistolas. Dios, no me salí. Ahí no hay nada. Está raro el sonido. Capaz es mi computadora. No es ningún... Ningún bug. Ni nada intencional. Oh. Ok. Bien. Ah. Igual... Estaba muy ilusionado porque encontré un archivo nuevo. Pero es el mismo mapa. Creo que voy a tener que cancelar este video. Me trolearon. Evidentemente me trolearon. Vale. Vamos a hacer la misma hueá esa de salir y volver. Ok, 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 ok. Acá hay más diferencias. Acá hay más diferencias. Primero que el mapa ahora se llama My House. No se llama Entryway. Hay 26 de 112 monstruos. Y hay un secreto. Estoy seguro... Que era 27, 27. Sí, porque lo pasé 500 veces. Para hacer este video. Este es el cuarto día no consecutivo. Que estoy intentando ver que tiene My House. O encontré el otro archivo hoy. 26 de 112. Y un secreto. Ah... Ok, bueno. Me faltan 86 monstruos. Pero esta... Ok, ok, ok. Estoy... Ok, ok. Ahora creo que estoy... Oh, shit. Ok, ahora sí. Ahora entiendo. Ahora entiendo de que iba. What the fuck? Las puertas? Pará, 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 pará. Las animaciones. Boludo. Con razón está todo laguado. Me está modeando el juego en vivo esto. O yo tenía prendido eso. Bueno, ahora no me puedo fijar porque... Pero... Oh, shit. Ok, bueno. Ahora son cráneos. Oh, what the fuck? Uh. Esto no era parte del mapa. Se los aseguro porque... Lo pasé varias veces. Este tipo no estaba. Ok, ok. No, bueno. Ahora creo que estoy... Bueno, está bueno eso que va alternando casas el mapa. Eso está bueno. Eso no estaba ahí. Estoy casi seguro que eso no estaba ahí. Ah! Ah, era una Play. Ahora es una Xbox. Ok. Bueno, cambios sutiles. No, pero lo más notorio para mí fue lo de las animaciones. Y el tamaño de Dungai. Dungai está altísimo. Bueno, y los enemigos estos que ya debería haber guardado la concha. Bueno, pero estoy viendo los cambios. Estoy viendo los cambios. Hay como dos casas en una. Me gusta. No es algo que... No sé si es común. Yo hace mucho que no juego tantos watts vanila de Dung. Pero no es algo muy común que el mapa vaya cambiando a medida. Está bueno. Hay como dos mapas en uno. Está bueno. Bueno, eso es bastante impresionante. Aparte te cambian las animaciones. A ver. Sí, 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 sí. La primera fase, por así decirlo, es... Ahí está. La primera fase, por así decirlo, es muy, muy vanila. Y va... Claro, el cuadrito que estaba ahí antes no estaba. Va cambiando cosas. Está bueno. Ahora sí, vamos a guardar. Ah, se reinicia la música también. Y debe ser porque... Entré un mapa... No, no entré un mapa nuevo ni en pedo. Porque si no... A ver. Sin transición es raro. Nunca vi eso en el Dung. Ahora me voy a fijar el nombre para que me están... No, sigue siendo el mapa uno. Qué raro eso. Bueno, debe tener algo para activar la música de nuevo. Por algún motivo. Pero es como si hubiera entrado otro mapa. Es la misma música. Uy, te hacen mierda. Te hacen mierda. Ah, no tengo reflejo. Soy Drácula. Ok. Ok. Tengo que tener cuidado porque... Si bien es bastante parecido, no son exactamente los mismos demonios que hay. Así que... Tengo que fijarme de no malgastar balas o de regalarme mucho. Como acá con el chain gunner y los de la escopeta me... Te regalás. Ahí está. Uff. 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 Ok. Oh. Uh, excelente. Mucho mejor que un pinky. Dios. Ok. Entonces debería revisar todo. No asumir que... Que ya sé dónde están las cosas. Porque no... Se ve que no cambiaron solamente los cráneos. Y algunos enemigos. Puede llegar a haber un... Un buen power por acá. Uh. Me encanta. Bárbaro. Uh. Golazo. Ok. Bueno. Voy a... Buscar la... El cráneo azul. ¿Me tendré que ir después de esta versión? Digo... Tendría... Una vez que agarro el cráneo azul, ¿me voy? O... What the fuck... Uy, qué cagazo, boludo. La puta que los parió. No me gustó una mierda ese lugar. Vámonos, vámonos, vámonos. No. Uy. Uy, la puta madre. No, déjeme salir, hijo de puta. Uy, qué... Uy, pará. Pará, estoy cagado. En serio, eh. Me quiero ir. Había una salida por abajo, ¿no? O eran todas por acá. ¿Cómo me cagaron? Voy a guardar. No quiero ir al ático. Ni en pedo vuelvo ahí. Tiene que haber otra salida. Pero ni en pedo vuelvo ahí. Bueno, afuera parece que está todo igual. Che, está lagueándose un cacho esto. Espero que el video se vea bien. ¿Te imaginas que hago todo esto y es, tipo, inmirable? ¡Uh! No había venido acá, cierto. Ok. ¡Ah! Oh, qué par... ¿Qué carajo es esto? Mirá la música encima, boludo. ¿Qué... ¿Qué pasó? No, no. Tengo mucho miedo de avanzar, eh. ¡Ay, la conucha de tu hermana! ¡Ah! Le disparé un perro, boludo. ¡No fue a propósito! ¡Me asustó! Ok. Siguen faltando 60 enemigos. What the fuck? Ah, ese... Ese lo conozco. Es el Cerberus de Blood. Ah. Parece que está muerto. Por ahora. Boludo, ¿cómo me hizo cagar ese perro? No quería disparar al perro, le juro, pero... ¡Me asusté! ¿Qué quieren que haga? ¡Uf! Tranquilo. Pumpkin, Rick. Es un puto Wad, amigo. No podés estar tan asustado. ¿Good doggies are good doggies? Che. Creo que no debería haberle disparado... Juro que fue sin querer, amigo. Perdón. No me... No es algo que me guste en particular. Algo que juego que disparo a perros... Sin... Culpa es el Postal 2. Pero porque en ese juego no importa nada. Es como parte de la atmósfera. Pero en... En otros juegos... Posta que no me... No me gusta. Bueno, y el Call of Duty 4. Bueno, ahora que se me fue un poco el cagazo... Me voy a fijar un poco en lo que tengo que hacer. Creo que es como un... Bueno, creo que es como un... No, es un laberinto. Y... Supongo que tengo que encontrar la salida. Obviamente. Todas cosas obvias las que estoy diciendo, ¿no? Pero... Estoy hablando más que nada para aliviar el cagazo. Bueno... ¿Qué poronga fue eso? ¿Vieron? ¿Vieron cómo cambió el mapa, no? Ok, vamos a guardar porque... De acá me voy a caer. No me gusta que esté todo tan silencioso. Bueno, sí. Tiene su parte buena eso, pero... Dale, amigo. ¡Ataquenme! Ah, el automap no funciona, obviamente. Amigo, me siento mal en serio. Yo sé que es un juego y que... Es de mentira. Pero me siento mal por haberle disparado al perro. Me asustó, boludo. No sé qué quieren que les diga. No fue... Bueno, sí, fue mi culpa. Yo le disparé, pero... Es un juego, no me jodan más. Pero me hizo sentir mal, posta. No me gusta. No, ahora sí que estoy perdido, ¿eh? Debe tener alguna porquería escondida como... Como el mapa anterior que tenías que... Que... Salir y volver. Debe tener alguna basura de esas. Pasa que... Ah, el frisbee que estaba ahí lo agarré. No puedo creer que le disparé al perro, boludo. ¿Habré perdido el mapa por eso? Tipo... No, no creo. Debe haber sido intencional. Porque no puede ser que me den una escopeta y algo me haga cagar encima y no le dispare. Debe ser intencional que... Uy, no, los pasillos, no. La puta que te parió. Vamos, vamos, vamos. Ok, supongo que es por acá. Ah, bueno. Me ha llegado al principio, está bien. No, ya sé qué es esto. Me hacen ir y volver por acá porque algo me va a cagar acá, estoy seguro. Ah, bueno. No, igual... Esto es... Sí, no, esto es parte de todo. Tipo, no hay mucho para hacer acá. Que yo haya notado, seguro. Es como la otra... La otra vez, el otro mapa. Qué música de mierda. Ah, no había visto esto. No había visto esto tampoco. No, dejáte... Pero mirá dónde me ponen, boludo. Los lugares que me hacen ir. Otra vez, la puta... Fue sin querer. Basta de atormentarme con el perrito. Me hizo cagar. ¿Qué quieren que haga? Ah, creo que tengo una idea de lo que tengo que hacer. Voy a guardar... Ahí está, ahí llegué, llegué. Bárbaro. Ahora sí guardamos. Muy bien. Pero basta de estos pasillos de mierda. Me hacen cagar. ¿Qué es esto? Kitties. Ah, hay gatos también. Espero no dispararle al gato que esté. Ok. Pero no sé para qué me hacen recuperar esos ítems. O sea, es todo relacionado a mascotas. Lo entiendo, pero... No... No estoy viendo la relación. Ok. Vamos a intentar de nuevo. A ver si puedo ir ahí. Ah, sí. ¡Oh! Creo que fue un error gravísimo. Caerme. ¿Qué es esto? ¿El Truman Show? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué no hay música? Concha de su hermana. ¡Ay! ¡Uf! Ok. 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 Esta es la segunda casa. Porque hay una Xbox ahí. Ok. 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 Ah, ya tengo todas las llaves. Me puedo ir, ¿no? Este lugar es nuevo. Pepsi. Oh, y otra vez la música de mierda. Me hizo un Jumpscare. Una mal carga de texturas. No lo puedo creer. Ah, no puedo. Claro. Como es la segunda versión, no puedo simplemente... ...salir por la puerta principal. Porque no... Nunca me dejó. Ah, verga. Tengo que encontrar una manera de salir de acá. ¿Por qué? ¿Por qué? Cada lugar da más cagazo que el anterior. Ya sé que es un What the Doom, pero dale, amigo. Es... Es muy... Incomodante esto. ¿Qué es esa música, aparte? ¿Qué me...? Ah, y bueno. Descarto la teoría de la troleada. No puedo ni hablar. Descarto la teoría de la troleada. Evidentemente no me trolearon. Efectivamente es lo que decían que era. Es muy impresionante lo que hicieron con esto, pero... Eh... Y bueno, nada, no. Que me incomoda por sobremanera, pero... Es el objetivo, así que... Está muy bien. ¿Sabés que lo único que me queda es ir al ático? Y no tengo ganas. ¿Qué es esto? ¿Qué lugar de mierda este ático? Me voy. ¿What the fuck? Encima del sonido está al revés. Está todo al revés. ¡Wow! Esto no me asusta. Esto me impresiona. ¡Wow! ¡Me encantó! ¡Qué viaje que es este WAD, boludo! Está buenísimo. O sea, sí, me hace cagar todo. Pero bueno, es el objetivo. Está buenísimo. Lo cumple. ¡Uy! ¡Soy libre! Esperá, vamos a ver un poquito de la casa. Quiero ver la casa al revés. Tampoco... Seguro hay algo más. Que podemos ver. ¡Uy! ¡No, no, no, dispáres! ¡No, dispáres! Podría usar esto, ¿no? Ya que está llena. Ok. No, me mató ese detalle de que entras al... Al espejo y... Y que... Nunca vi algo así en un... En un WAD de Doom. Sin desmerecer ningún otro WAD. Porque hay muchos muy buenos, pero... Nunca vi un efecto así en un WAD de Doom. ¡Ah! ¡Claro! Ah, no puedo volver por ahí. Ok, igual no quiero volver. Me gusta más esta versión. ¿Qué es? ¿Es un Vivirón? ¡Ah, mira! It wasn't meant to be... No estoy entendiendo... Estoy prestando atención a los mensajitos que aparecen, ¿eh? Pero no estoy entendiendo. Algunos son muy... Boludos, como... El de la Pepsi. Pero muchos hablan de un nene y de... ¿Será que se habrá muerto un nene? Como que son todas cosas infantiles y... Y... Y bueno, por el tono que tiene el mod... Supongo que no es algo que terminó bien. No sé si tiene historia tampoco. Estoy inventando yo. Estoy adivinando. A ver. Bueno, por lo menos... En esta ocasión puedo salir. Es más, vamos a salir. ¿Ya está? ¿What? ¡Ah! ¡Me hace todo al revés! Porque terminé en la casa que está al revés. Para... Pues esto me parece que es parte... Porque sigue teniendo las animaciones... Las animaciones suaves. Así que no sé si es un detallito tipo easter egg o algo. O si es parte del... De todo. Así que voy a seguir acá. Pasa que cambió de mapa. No sé. No, y me sacó los ítems. No sé si es parte del mismo mapa. Pero bueno, vamos a pasarlo. No sé si es parte del mapa. Sí, voy a volver porque no... No creo que termine así. No sé. No sé. La verdad que no sé. Puse... Ah. O sea, me manda al segundo mapa nada más. Tengo que buscar otra salida. Pero... Si es que la hay. Pero no sé si... No creo que termine... ¿Otra vez? ¿Son lugares a los que no fui? ¿O... Otra vez... Pasó eso de... Que cambió la casa. Ah, no, no. Creo que son lugares a los que no fui. Porque sigo viendo enemigos desde afuera. Ah, claro. Uf. Ahora voy a revisar todo porque nunca se sabe. ¿Está bien? ¿Otra vez? ¿Está bien? ¿Qué pasa? No vuelve a bajar No vuelve a subir, quiero decir, perdón Como la vez anterior Me da a entender como que terminó Como que me está invitando a irme ¿Será así el final? Tipo que quedás en una... En una... ¡Ah! Ok, 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 ok Ok, no sabía que podía volver ¿Y esto? ¡Ah! ¡Hay más cosas! Ok Bueno, capaz esto estaba antes No me acuerdo de haber visto estas pelotitas Va, pelotitas, no sé qué son Oh, ok, 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 ok Wow, esto es... No tengo palabras Un pelotero Eh... Esa... Eso me da miedo, boludo No... No tengo palabras para escribir este Watt Nunca jugué algo así en mi vida En... En... Un mod de Doom por lo menos Olvidate que esto va a ir a Watt del Mes El día que salga... El año que salga Watt del Mes 3 Va a ir esto directo Ah, Berserk Ah, no llego, la puta madre Creo que no... Bueno, tampoco intenté mucho Pero no lo puedo agarrar No voy a intentar meterme ahí Voy a explorar todo el mapa Del lado normal primero Esto no es... Esto no es la casa, ¿no? No, amigo ¿Qué... ¿Qué cara...? Ese traje de payaso Me pone... Uf, pensé que lo había bugeado Ese traje de payaso Me pone histérico, boludo No, no soy una persona Que le tiene En particular miedo A los payasos Pero... Ese traje en particular Me... No me agrada Y eso que me estaba divirtiendo Con el pelotero Pero bueno Decidieron volver a hacerme Me cagar Adult coloring books Algo hay ahí No me gusta Podría llegar al berserk saltando Pero... Tengo entendido Por lo menos En myhouse.wad Tenía prohibido Saltar No sé qué tanto Por ahora no lo necesité Así que no... No... Creo que no la voy a romper Esa regla No, estoy... Estoy más... Ahora les digo la verdad Estoy más impresionado Que asustado Tipo, no estoy tan... Tan cagado por los mapas Estoy más impresionado Por todo lo que... Todo lo que vi Me gusta mucho Este wad Ah, verga No vi esa puerta ¡Oh! Que despeño Ahora sí que estoy cagando De nuevo Uy ¡Ah! Ok, snacks Alejate, hijo de puta Ya sé que es Shrek Pero no... No... Hay ningún motivo Por el cual proseguirme Necesito... Una llave Ok, cualquiera Tengo seis Ninguna es buena ¿Lo tendré que matar Por la llave? ¿Dónde está la llave? Anda a encontrarla acá Está todo re oscuro Encima me está persiguiendo a Shrek No sé si... No sé si tiene malas intenciones Pero está todo oscuro Y el chabón me da miedo O sea, no puedo... Eh... Capaz me quiere dar la llave Nada más, pero... Salí y le... Ah, ok, ok Bueno Amigo no es ¿Me quieren decir Cómo encuentro la llave? Ok, ok, ok Se me dio por insistir en... Cagarlo a tiros Otra vez la ca... Che, esto... Oh, esto es... Wow Pasé de pensar que era una troleada A pensar que es uno de los mejores watts Que jugué en mi vida Realmente no puedo creer lo que estoy jugando Para lo que es Doom Ya sé que hay juegos Para lo que es un mod de Doom Nunca había algo así Hay Total Conversions Hay cosas... Hay cosas más sofisticadas Pero... Algo así O sea, esto... A mí discútame el que quiera A mí discútame el que quiera Yo los invito en los comentarios A debatir A decirme lo que quieran Pero esto es arte, amigo Esto es arte, de verdad No de alto calibre No, está bien Querés verlo de esa manera Está perfecto Pero esto es arte No es solo un WAD Estoy exagerando, capaz ¿Sabes qué? Chúpenla Yo... Para mí esto es arte Nadie puede llegar a este tipo de creatividad Este tipo de ideas Sin ser un artista Sin importar la herramienta que usen Ahora usaron un... 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 Constructor de mapas de Doom Pero... Hubiera sido lo mismo Si le hubieran hecho una película O sea, esto es arte, boludo Ok, volvimos a la casa Ahora, yo no sé si eso es positivo O... Nos devolvió a la casa Eh... No, es positivo, sí Porque yo... Tuve que matar a Shrek Para llegar acá O sea, avancé No es que estoy volviendo Está bien Aparte está eso Que nunca le di bola Esos gritos no me gustan Uy, la... Vamos a guardar Encima parecen gritos ¡Oh, la concha de tu hermana! Encima parecen gritos de nenes Eso es lo que no me... Menos me gusta Gente... Puedo ver... Cualquier tipo de violencia No me importa Pero tengo una particular sensibilidad Con nenes y... Y animales No... Ni siquiera la violencia implícita Como acá Ok Vamos a guardar de nuevo Por las dudas Y vamos a subir A ver qué pasa Parece que está prendiendo fuego La casa, ¿verdad? Estos son horribles Estos blanquitos Son horribles Los otros buenos Parecen más o menos De Doom Pero estos blanquitos Son... Son de pesadilla Posta Ruined memories Ah, parece que sí Que se quemó la casa Y... Le arruinó la... La foto Wow, eso es triste Eso no da miedo Eso es triste Ahora vamos a guardar Uy, el ático Sabe cómo estar ahora Me da miedo En la casa normal Ah, ok No hay ático Perfecto Mirá el ruido Que hace el armario Son unos hijos de puta Ok No, bueno Creo que revisé todo ¿Verdad? Ah, qué pena Me quería escapar Por uno de esos agujeros ¿Me podría escapar? Ah, no De alguna manera Tengo que poder escapar De este lugar ¿Qué es eso? Innocence lost Sí Sí, no Tenía Evidentemente tenía razón Con lo que pensaba Eran gritos de nenes Esos Verga Eso es triste Ok ¿Podría ir a la casa quemada? ¿Al revés? ¿Tipo meterme en el armario de nuevo? No me acuerdo En el armario En el espejo Meterme en el espejo de nuevo Yo vine por acá ¿Verdad? Sí, sí, sí Ok ¿Cómo puedo salir de acá? Acá creo que revisé todo ¿No? Hay mucho más por Por ver Creo yo Es como que este cuarto En particular Quedó como Bueno, había monstruos acá Pero no se lo ve quemado ¿No? Todo lo demás está Tiene algo de arruinado Ah, no Acá tampoco Bueno, se ve que hay parte De la casa Estoy tratando de encontrarle Algún significado ¿No? Pero se ve que hay parte De la casa que simplemente No llegó el fuego Ahí está la salida Lo que pasa es que Por acá no puedo ¿Qué? ¿Eh? Vamos a guardar Esto cambió de nuevo A mí no me jodas No 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 Acá de nuevo No ¿Qué? Sigue Ah, sigue ahí Espera Vamos a volver ahí Ah No puedo volver Bueno Evidentemente Tengo que sufrir Este lugar de nuevo Pero no No entiendo Qué me queda por hacer Creía haber hecho Todo lo posible Ok Vamos por acá Uf Casi me caigo Hicimos otra vez Con la música Esa de mierda Que no sé si estaba sonando Ya La verdad que Le dejé prestar atención Porque Estaba tan concentrado En notar cambios En los mapas Que No me fijé Ahora sí Me voy a perder Porque La verdad que No tengo mucha idea De a dónde ir acá Me agarró desprevenida Por completo No No me imaginé Que iba a volver acá En ningún momento Quiero ver si me falta algo ahí Nada más Ah bueno Eso Ya era Ya estaba ahí Quiero decir Por ahí vine Oh ok 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 Qué es esto Me suena A shopping O aeropuerto Ah no Es Arrivals Es un aeropuerto Ok Y sí Estoy armado hasta los dientes No sé No sé por qué Vengo a agarrar esto Es mala idea Estoy seguro Que es mala idea Debe ser Una especie De bait Para algo Gate 04 Ok Ah estoy viajando En avión Ah Ah Perga Ah Perga Ah Perga Ah, parece que era el arma de plasma Ok Y bueno, igual Oh ¿Qué era una pesadilla? Che, qué Qué buen detalle Porque si te gastas el arma de plasma Supongo yo capaz estaba teniendo mala puntería con las otras armas Pero Por lo que yo supongo Si te gastabas el arma de plasma antes de llegar a esa parte Estabas jodido Porque no ibas a tener con qué matar a esos bichos Bah, bueno, aunque supongo que te podías Podías saltar del avión igual sin matarlos Pero Eh, qué sé yo ¿Navidson Realty for Sale? Estaba en venta la casa Bueno, el terreno en realidad Porque la casa, claro, se quemó Wow Igual Me voy Pasa que cada vez que me voy Siempre hay algo nuevo Así que Eh Pasa que no sé a dónde ir Ah Bueno, vamos a ver No, ni en pedo ese es el final Voy a explorar un poquito Y si no encuentro nada más De verdad no encuentro más nada Voy a dar por terminado acá el video Pero Me extraña que Me extraña que no tenga un final O es este el final Pero que no Diga como Como que te indique O sea, con tantos cambios que tienen los mapas Quiero decir que No tenga algo que te indique Que ya está ¿Entendés? Me llama la atención Capaz no debería haber salido a la casa tan rápido Eh Pasa que me pone el cartel sin nada Y me tira la exit Ahí, o sea Yo lo primero que se me ocurre Es que ya está Lo primero que se me ocurre Pero viste como hace este wad ¿Sabes qué? Voy a hacer hasta acá Y voy a dejar que la gente me diga Si me perdí de algo La verdad que Me quedé sin palabras Es uno de los mejores wads que jugué en mi vida Sin duda No tanto el gameplay Bueno, sí, sí En parte es el gameplay Porque es parte del gameplay Los cambios de los mapas Y eso Y que sea todo un mapa enorme Con ningún momento Cambié de mapa Es espectacular Lo que hicieron con la tecnología Y la historia que cuenta Que más o menos se puede Hay partes que no logro conectarlas Como el avión por ejemplo Pero más o menos se entiende que Que hubo una tragedia en la casa Y bueno Se terminó vendiendo el terreno Después bueno Hay partes que no sé conectar Como el perro Que supongo que si no disparaba Iba a encontrar La respuesta Pero La verdad que Espectacular Como dije antes Esto para mí es arte Ni siquiera es un wad Es arte Directamente Solamente que el artista eligió Expresarlo con un wad En vez de hacer una película O una pintura O un libro O lo que sea La verdad que Me dejó muy impresionado Me hizo cagar encima Me dejó impresionado Me puso triste Tuve todo Es completísimo Y es un solo mapa Eso es lo que Más me impresiona Todo eso entró en un solo mapa Todos los cambios de sonidos De Bueno De De arquitectura De De enemigos De armas De las animaciones Impresionante Realmente impresionante Esto es un 10 Esto es un 10 sin duda No sé si terminaba ahí Tengo mis serias dudas De que Ese sea el final Pero ya estoy cansado Estoy hace mucho con esto Y Bueno Háganme saber si me faltó más Quizá haga otra parte O O haga un video más detallado Pero Gracias Muchas gracias a Antumarín Por recomandarlo Y a todos los demás Que también me dijeron Que Que lo juegue Porque No lo iba a poder creer Y realmente Tenían razón No lo podía creer Al principio Cuando jugué Myhouse.wad Pensé que me estaban retroleando Pero después jugué Myhouse.pk3 Y entendí todo Es Es una obra de arte No tengo más que decir Es una obra maestra Se lo recomiendo A todo el mundo Y no se queden Con lo que vieron En este video Porque experimentarlo Por cuenta propia Es mucho más Impresionante Así que Muchas gracias Por ver el video Eso es todo Por este Video Valga la redundancia Dejen su like Suscríbanse Por favor Ayúden un montón Al canal Si les gustó el video Y Soy Mas96 Y nos vemos la próxima Y nos vemos la próxima